Señor Presidente, Señor Presidente, Señor Presidente, Señor Presidente, Presidente Regional de Amazonas, Señor Alcalde Provincial de Moyobamba y capital de la región de San Martín, señores alcaldes que nos acompañan. Señor Presidente, una vez más agradecemos su visita a esta región de San Martín. Estuvimos con usted en Juancuy, en Lamas, y en diferentes comunidades, y hoy día en la capital de la región de San Martín y capital del Gran Mainas. Señor Presidente, su visita junto a nuestro ministro de Energía y Minas, no hace más que reafirmar el trabajo que pacientemente hicimos en equipo, para lograr por fin este proyecto de la transmisión desde Carhuacero a Cacle, en Amazonas, llegar acá a Moyobamba, como una primera etapa para llegar hasta la lejana región amiga de Loreto. Presidente, esta es la forma de la integración regional. No son teorías las que se construyen como sueños que caen como naipes, sino es una realidad, una realidad que con su presencia hace culminar el sueño de toda una Amazonía, y vuelve a ser de Moyobamba la capital del Gran Mainas, como lo fue históricamente. Porque lo que hemos querido graficar es que lo que queremos son capitales de desarrollo, mucho más que capitales administrativas, y que la descentralización pueda traslucirse en hechos concretos de obras de esta magnitud, de esta envergadura. Presidente, el hecho de tener al presidente José Arista acá como presidente regional de Amazonas, es la confirmación de que los territorios tenemos que juntarnos para hacer las grandes obras de territorios que antes fueron marginados. Por pensar en pequeño, siempre teníamos soluciones pequeñas. Pero toda esta región, sumado a Amazonas, la región de San Martín, la región de Loreto, la región de la Libertad, la región de Piura, la región de Cajamarca mismo, la región de Tumbes, deben construir una sola región desde el Atlántico hasta el Pacífico. Y será una de las regiones más poderosas del país para el futuro. Pero esos primeros pasos hay que darlo con esta obra que usted viene a firmar, presidente, acá en la capital de la región de San Martín. Señor, señor presidente, señor presidente, la región de San Martín, sin tener oro como otras regiones, sin tener el petróleo, el cobre o el gas como otras regiones, bien por ellas. pero esta región, señor presidente, es la tercera región con mayor crecimiento económico en el Perú. Y esta obra, lo que va a hacer es afirmar y hacerla crecer mucho más. Por eso, presidente, tiene que confiar en esta región y en las regiones amazónicas. presidente, hemos estado desarticulados del gran mercado nacional e internacional. Por eso, nos sentimos felices también con la obra del puerto de Yurimaguas, que no pertenece a nuestra región ni a la región del presidente Ariste en Amazonas, pero son proyectos para la Amazonía y es lo que nos interesa para conquistar al mundo con nuestros productos que ya estamos lográndolo con productos como el cacao, como el café y tenemos cientos de otros productos que ofertar al mercado nacional e internacional. Para eso, presidente, hemos presentado ya y hemos terminado ya y estamos listos a empezar, aunque sea con nuestros propios recursos, si es que se demora mucho el Ministerio de Transportes, un plan vial, un plan vial para asfaltar más de 700 kilómetros con asfalto básico en esta región. Ya está considerado dentro de la ley de presupuesto, presidente, pero todavía falta la asignación de los recursos. Y con ese plan vial, presidente, articularemos toda la zona del Alto Mayo, las zonas del sur desde Tocache, las zonas del Bajo Mayo, y usted tendrá, entonces, una respuesta de crecimiento para los próximos años. Lo mismo, presidente, hemos empezado un plan integral de desarrollo, inversión, infraestructura y equipamiento moderno para los hospitales de la región de San Martín. Usted, cuando salga, va a ver el hospital de Boyabamba ya iniciado y en desarrollo, pero lo mismo está en las diez provincias de esta región. Ya hemos concordado con el Ministerio de Salud, Hemos acordado los presupuestos y Dios mediante en el mes de junio estamos empezando estos proyectos. Presidente, yo lo que quiero es simplemente afirmarle nuestra gratitud, porque en todo este proceso usted nos ha acompañado con las inversiones. El Ministerio de Energía y Minas nos está acompañando con las inversiones. El Ministerio de Salud, Educación y el MIRIS estamos trabajando para que nuestros niños y nuestras niñas de la región puedan estar en mejores condiciones. En respuesta, presidente, a ese compromiso que firmamos en Lamas hace unos meses atrás con todos los presidentes regionales del Perú y usted para comprometernos para que la desnutrición crónica infantil de nuestro país. Ahora, presidente, estamos en condiciones de decirle que esa respuesta desde San Martín y desde las regiones ya se está cumpliendo y estamos superando las metas que en conjunto nos propusimos, presidente. por eso, por eso, presidente, el tema de la inclusión social, acompañando los programas sociales que usted está promoviendo personalmente con la señora Nadine, nosotros las regiones seguimos acompañando y las obras de inversión grandes son los que le van a dar valor y más oportunidades a nuestras regiones. Yo, presidente, no voy a hacer un listado de obras porque lo que queremos es una reunión lo que queremos es una reunión de trabajo para que el próximo consejo de ministros que se debe realizar en San Martín podamos tocar de manera concreta cada uno de estos proyectos que tenemos como previsto. Tenemos que demostrarle a usted con expediente en mano que estas son posibilidades que podemos desarrollar. Presidente, tenga usted la seguridad de que San Martín ha logrado ser la primera región en materia de inversiones lo seguiremos haciendo en pro de este desarrollo. Bienvenido, presidente, a la tierra de las orquídeas. Bienvenido, presidente, a la capital de la región y bienvenido, presidente, a esta región. Muchísimas gracias. han sido las palabras del presidente regional de San Martín, César Villanueva. A continuar.